Corea del Sur durante el Mundial de Rusia 2018 tuvo una aceptable participación, aunque no logró clasificar a la fase de octavos de final, se dieron el lujo de eliminar a Alemania 2 a 0 en la última fecha del Grupo F, a pesar que los teutones son los campeones del mundo. Lee también, la alegría mexicana se la debemos a coreanos a pesar de esto la afición Corea del Sur no parece estar nada conformes con la actuación de sus seleccionados en Rusia 2018. Incluso, hicieron notar su molestia este viernes, en la llegada de los jugadores a Seúl, el portero coreano a su llegada. Foto, F. Mientras los jugadores de Corea del Sur recibían un pequeño homenaje por su actuación en Rusia 2018, un grupo de hinchas empezaron lanzar huevos y almohadas con la bandera del Reino Unido. El DT dando mensaje, Foto, F. Cabe mencionar que no es la primera vez que los jugadores de Corea del Sur pasan por una situación parecida. En 2014, tras ser eliminados del Mundial de Brasil, los hinchas los recibieron lanzando dulces tradicionales de su país. Aquí el video en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Corea del Sur Son Heung-min. ¡Gracias! ¡Suscríbete!